Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro video de explicación de los ejercicios de calentamiento 10 minutos para avanzados. Supongo que ya has practicado nuestros ejercicios. Si vienes directo aquí porque ya eres alguien muy avanzado y simplemente necesitas ejercicios de calentamiento que te den un gran resultado, pues bueno, bienvenido seas. Y si no conoces todos nuestros ejercicios, aquí te voy a explicar cómo hacerlos. Si ya practicaste los demás, vas a tener una idea general de ellos. Por ahí alguno que otro nuevo que quizás te encuentres en este video de calentamiento para avanzados. Recuerda que para llegar a este punto necesitas haber practicado un buen tiempo los demás ejercicios tanto de principiante como de intermedio. Date el tiempo, no te aboraces, no trates de hacerlo tan rápido. Date el tiempo de ir aprendiendo a manejar mejor tu voz. Y de esta manera puedes llegar a este punto donde vas a trabajar ejercicios para avanzados. Y por cierto, si no sabes cuál ejercicio hacer, por aquí te dejo un video en el que vas a saber si eres principiante, intermedio o avanzado. Lo importante es que hagas los ejercicios adecuados para tu voz y que pongas a trabajar a tu voz el tiempo determinado. Si eres principiante no puedes estar trabajando una hora diaria porque vas a cansar a tu voz y de nada te va a servir. Si eres intermedio ya puedes estar trabajando más de 10 minutos, 20, 30 minutos. Si eres avanzado puedes trabajar mucho más. Así que habrá muchos ejercicios por aquí en este canal donde vas a poder escoger desde 10 minutos hasta una hora de calentamiento o de trabajo vocal. Rutinas completas con calentamiento que te ayudarán a avanzar todavía mucho más de lo que ya estás. Y bueno, antes de comenzar te dejo algunas recomendaciones bien importantes. La primera es que estos ejercicios los pongas en práctica antes de cantar, ya sea un ensayo, ya sea un evento completo, una presentación o simplemente quieres cantar en casa, trata de hacer estos ejercicios antes de cantar. Otra recomendación muy importante es que te mantengas muy relajado al momento de hacer estos ejercicios. Eso te ayudará a tener una mejor colocación y uso de resonadores. Recuerda que es importante la respiración, pero también recuerda que cuando practicamos y cantamos no necesitamos respirar tanto. Mantente relajado, pero sí respirando correctamente. No trates de meter tanto aire. No lo necesitas y sobre todo para estos ejercicios. Y por último, recuerda la importancia de tener a un maestro o un coach vocal que te pueda guiar correctamente para hacer estos ejercicios y para hacer muchos más ejercicios y para llevar a tu voz a los niveles a los que quieres llegar. Siempre es bien importante tener a un guía que sepa cómo hacerlo correctamente para que valga la pena todo esto. Y bueno, ya para empezar, pues vamos con todas las ganas a cantar, a practicar y con toda la energía para poder tener un mejor resultado con estos ejercicios. El ejercicio de las burbujas o trino de labios es uno de los ejercicios que te dan mayores resultados. No solamente como calentamiento, sino que se utiliza también para muchas otras cosas. De verdad, este es un ejercicio que te va a servir muchísimo y espero que lo logres hacer. A lo mejor para algunos será fácil, para otros no tanto, para algunos será casi imposible, pero yo te recomiendo que lo intentes y lo intentes. Trata en algún momento de lograrlo. No creo que sea realmente imposible, aunque para algunos lo piensen así. Simplemente hay que practicar. Ahora, aunque lo logres, probablemente mientras estás haciendo el ejercicio dejes de trinar el labio, o sea, de hacer y de pronto ya no puedas hacerlo más. Bueno, simplemente es la práctica la que te va a permitir tener mayor control sobre este ejercicio. Y bueno, ya te diste cuenta de qué se tratan las burbujas. Lo acabo de hacer. Es simplemente hacer esto. Trinar los labios. ¿Ok? Ya que has hecho esto, entonces vas a trabajar con el ejercicio. Si por alguna razón no logras terminar el ejercicio completo, trata de seguir y seguir. Con la práctica podrás estarlo haciendo constante sin problema. Hay algunas maneras de ayudarte con las burbujas. Y por cierto, te voy a dejar aquí un video para que veas de manera más completa cómo hacerlo. O si no, en la descripción vas a poder ver un video donde te explico un poco más extenso el cómo hacer las burbujas y cómo ayudarte. Como por ejemplo, poner estos dedos aquí para hacerlo lo más fácil. ¿Ok? Ve ese video si se te complica hacer las burbujas y es solamente hacer esto con los labios. Eso es todo. Si se te complica, ve el video para que veas una explicación mucho más extensa. ¡Gracias! 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 El ejercicio de la lengua es otro de esos ejercicios que yo recomiendo muchísimo que yo pienso que deberían de estar en toda rutina de calentamiento, de vocalización. Siempre debe de estar el ejercicio de la lengua. Es un ejercicio muy útil y muy muy recomendable. Y pues bueno, aquí te explico cómo hacerlo. Lo único que tienes que hacer es sacar tu lengua y rodearla con tus labios con la finalidad de que no entre ni salga nada de aire en tu boca. Bueno, ya lo he explicado mil veces. Mi lengua no sale mucho. Miren, hasta ahí sale. Pero la idea es que saques un poquito más la lengua de lo que se ve en mí. Trata de sacarla un poquito más. Tú vas a encontrar el punto donde tu lengua esté más cómoda para que puedas hacer mejor el ejercicio. Y la finalidad de este ejercicio es otra vez bloquear nuestra boca para que el sonido viaje hacia la nariz. Y lo que vamos a hacer es una M. Para que lo entiendas mejor y sientas mucho más la sonoridad de tu voz aquí en esta área. Hazlo como si fuera una vaquita. ¿Ok? Entonces eso es lo que vas a hacer. Y siempre tratando de encontrar tu resonancia de la nariz y los pómulos. Música 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 El ejercicio de B que es la consonante B y la vocal A. Y es muy sencillo. Es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es hacer B. Pero en este caso no lo vamos a hacer una B tan labial. La B va a sonar un poquito más explosiva. Va a ser algo así. Pi 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 pi. Una manera de entenderlo es recordando al chavo del 8 cuando lloraba. Pi 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 pi. Bueno, espero que sepas quién es el chavo del 8. Pi 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu lengua va a estar golpeando constantemente tu paladar y te ayudará a tener una mejor colocación. Que, 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 que... Que, 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 que... Que, 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 que... Que, 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 que... Altyazı M.K. Gracias por ver el video. La, este ejercicio es bien importante porque vamos a aprender a mantener nuestra boca bien abierta, sobre todo con las vocales como la A. Así que te recomiendo que mantengas tu boca bien abierta y tu lengua abajo. No hagas la, porque de nada te va a servir. Tienes que hacer la, 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 la. Casi se debe de ver tu campanilla. A, la, 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 la. Procura mantener una muy buena apertura. De hecho, te recomiendo que este ejercicio lo hagas enfrente de un espejo para que te estés monitoreando, porque luego a veces decimos, si tengo la boca abierta, mira, la, 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 la. Y no la abrimos correctamente. Así que trata de abrirla muy bien y mantener una boca amplia, relajada sobre todo. Recuerda, todos estos ejercicios debes estar lo más relajado posible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.